Vamos, niños, entrad en clase. Yo tengo que ver a un amigo, ¿vale? Vale, hermano. Kiraz, vamos, que llegamos tarde. Creo que es mejor que no entre, Fico. ¿Por qué? Kiraz. Es mejor que no. Kiraz, si se entera nuestra hermana, nos va a matar. No. Kiraz, ¿alguien te ha hecho algo? ¿Te ha pegado alguien de clase? ¿Quién has sido? Dímelo, ¿quién? Fico, es que... Ya, algún chico de clase te ha pegado, ¿no? Vale, no me lo digas, descubriré quién has sido. Haré que ese chico se arrepienta, Kiraz. Venga, entra. Fico, ¿te vienes a entrenar con nosotros un rato? Antes debo ir a ver a Kiraz. Vale, nos vemos en el patio. Devuélveme el libro. Haz lo que te dice. No hables tanto. ¿Qué estáis haciendo? Kiraz, ¿qué hace en el suelo? ¿Quién has sido? Venga, hablad. ¿Quién has sido? Pues he sido yo. ¿Qué pasa? Sí, he sido yo. ¿Y qué? Nadie empuja a mi hermana, ¿entendido? ¿Y qué me va a pasar si la empujo, eh? Venga, dímelo si te atreves. Te arrepentirás. Oye, niña, deja en paz a mi hermana, ¿está claro? No está claro. ¿Qué vas a hacer? Métete en tus asuntos, ¿vale? ¿Pero qué es esto? Levántate, chico. Arriba. Ayse, vamos, vamos a ver al director. Adelante. Venid aquí, venid. Lo siento, señor director. Yo no he hecho nada. Lo sé, lo sé. No te preocupes. Ayse. ¿Por qué te metes en tantos líos en tu primera semana en el colegio, eh? Hace siete días que llegaste a esta escuela y ya te has peleado con todo el mundo. Escúchame bien. Te han echado de muchos colegios, pero tienes que portarte bien en este. Si te echan de aquí, no tendrás más oportunidades para poder estudiar. ¿Queda claro? Está bien, podéis iros. Señor, ¿no va a llamar a mi hermana esta vez? Puedo llamarla si es lo que quieres. Parece que ya es una costumbre. No, director, no hace falta. Fuera, marchaos ya. Oye, Kiraz, ¿por qué no me dijiste que era una chica? Yo no te he dicho nada, no te he pedido ayuda. Anda, vámonos, camina. Fico, menuda torta te ha dado, eh. No se la he devuelto, porque es una chica. Ya, seguro que sí. Fico, no les hagas caso. Ahí se le pega a todo el mundo. Es que no lo entiendes. A mí no me pega nadie, y mucho menos una niña. Y a mí no me pidas ayuda si te pega una chica. No, no me pidas. 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 ¡Gracias!